Por la tribuna principal, balón que viene ahora para la zona de Hanson, aquí está el Lucas Hanson con el eférico. Cruza para que se venga por el sector de enfrente, Orellano, y ataca a Bélez Arfil, mal parado a Nacional. En el sector izquierdo de su ataque, busca a Orellano, es Lalo, en el medio, remató, Rochette, Rochette entre Coelho y Rochette, persiste el peligro, la saca finalmente del fondo, otra vez el brasileño Coelho, un campo, tenía abierto a Nacional, Fran por la izquierda, se salvó el bolso. Bueno, y apareció la primera atajada de Rochette, ahora Kino que deja seguir. Y perdóneme, porque se viene Soñora, dentro de Soñora, buscando a Prato, saca otra vez Coelho la pelota, y sigue buscando Bélez Arfil, ahora por la tribuna principal, la va gestionando Hanson, Hanson que va para Ortega, tres cuartos de cancha, balón que va al medio para Soñora, Soñora que aguanta la pelota, aquí está jugando, ahora finalmente Soñora, Soñora que viene para Perrone, Perrone para Soñora, y este con Florentín, va Bélez Arfil ahora por Florentín, Florentín que viene para Ortega, hasta el fondo de la cancha, busca Ortega, lo sale, marcó la campo, se los saca Ortega nomás, centro al medio, están despalazadas, a ver con el remate, Rochette, reboterás el primero por arriba, gol de Bélez, gol de Bélez, termina siendo finalmente Joel Soñora, que rebata hasta el fondo de la red, fue el remate de Hanson dentro del área, el rebote de Rochette le perdió a la marca Leo Coelho, y por lo tanto terminó definiendo Joel Soñora, para que cuando estamos llegando, a los 15 minutos casi, de esta primera parte, comience ganando local, Bélez 1, Nacional 0, un gol de Papi Fútbol, Saxlunday. A lo que quiso Bélez, toco y me voy, Ocampo que no llega a cortar, no siente la marca, el número 7, Rochette hace lo que puede, después la vaselina de Soñora para vulnerar la valla del palmirense Bélez, que era superior a Nacional, Bélez que estaba dominando al equipo tricolor, después de una gran jugada colectiva de la escuela de Bélez histórica, llega el primer tanto del partido, creo que lo que va a marcar esta jugada, es que, bueno, hay un jugador que esos campos, que tiene que estar más adelantado en el terreno de juego, no debe retroceder tanto, Nacional debe sacar el equipo adelante, debe ir a buscar el empate. Seguinos en las redes, arrobaFútbolClubUy. Recupera la pelota a través del bolso, balón que viene para Giglotti, de espaldas al arco para Giglotti, remató, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Giglotti, balón que vino por parte de Treza por el sector derecho, primera pelota que tocó Alfonso Treza, la recepcionó Giglotti, pedía en offside, los hombres de Vélez de espaldas al arco, la recepcionó el argentino ante pase de Carvallo para colocarla, contra el poste zurdo del guardaveta Hoyos, en 31 minutos de esta primera parte, empata el bolso, Vélez 1, Nacional 1, Giglotti marca la igualdad en Buenos Aires. Para mí en posición adelantada a Giglotti, pero poco le importa a Nacional, cambio que cambia, el de Treza inmediato, que fue el que inicia la jugada, bien por Nacional, de la derecha hacia el centro, allí llegaba por el sector central el futbolista Monselio para asistir a Giglotti, que giró, dio la media vuelta, insisto, para mí, levemente en posición adelantada, que gira y somete a Hoyos, lo empata Nacional en la primera que tuvo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Zabala, Zabala que va con Jonathan, Jonathan que va pasándola para donde está, Praga no Campo, se mete y Praga no Campo en zona que manda. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional otra vez el argentino, Giglotti, casi en 30 minutos de este segundo tiempo, lo da vuelta el cricolor que gana como visitante en Argentina, Benes 1, Nacional 2, Emanuel Giglotti de cabeza contra el poste de derecho. Y esos son los goleadores, hizo lo que tenía que hacer Giglotti, lo pusieron a correr a campo, no pudo porque trastabilló cuando avanzaba, lo cortó bien un hombre de Vélez, vino el centro de Zabala, a la cabeza de Giglotti, cabezazo goleador del 9, toda, toda del 9 en la victoria parcial del tricolor, doblete para el argentino, gran jugada de transición de Nacional que pasa a ganar 2 a 1. Autojuntas, sabemos de juntas, en Galicia y Yaguarón. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uy.